Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy te traigo un video sobre el nuevo circuito que tendría la Fórmula 1 en la ciudad de Barranquilla. Gran premio del Caribe, así se llamaría el jefe de la Fórmula 1 que estaría cerca de firmarse en la ciudad de Barranquilla. La noticia que se desveló hace algunos meses parecía imposible, pero sin embargo el día de ayer fue confirmada por el mismo alcalde de la ciudad Jaime Pumarejo. El mandatario aseguró que lo que puede decir es que va muy bien el proceso, se ha avanzado en todos los pasos previos antes de una decisión final, ya han venido a la ciudad y la han encontrado a gusto. Este jefe se llevaría a cabo en el año 2024 y el circuito sería muy distinto a los demás. El esfuerzo del cambio climático que se está haciendo en la ciudad sería uno de los puntos más importantes de este gran premio. Además sería autosostenible, es decir, el desarrollo de la carrera no le costaría al país ni a la ciudad, sino al contrario, traería empleo, turismo y reconocimiento. Para este proyecto ya hay dos trazados identificados, los dos están aprobados y se tratarían de recorridos callejeros semiurbanos. En uno de los trazados el río es protagonista, en el otro no, pero ambos quedan en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Se espera que de llegar a concretarse todo lo que hace falta, se podría estar hablando que en el año 2024 o 2025 sería la inauguración de este gran premio y se firmaría por 10 años. Sería el evento de mayor facturación en toda Colombia. Un gran premio de Fórmula 1 factura en dos o tres días 2.5 veces lo que factura Corferias en todo el año. De realizarse la Fórmula 1 en Colombia, el circuito contaría con 120.000 espectadores diariamente y se llamaría el gran premio del Caribe. La alcaldía de Barranquilla tiene por delante mucho trabajo para haber cumplido este sueño, pero como en casi todos los eventos deportivos, el sector privado tiene una importante palabra para transformarlo en una realidad. Por ahora hay viabilidad técnica y financiera de que se pueda hacer un gran premio de calidad y hay espacios para hacerlo, pero será el promotor privado el que decida dónde queda mejor hacerlo. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Hasta el próximo video.